para el desayuno, ya mis hijitos ya desayunaron, solo faltó yo, así que dije, bueno, me voy a preparar unos huevitos de abolón ping pong para desayunar, ahí tengo jugo de naranja también bueno, no sería como desayuno, porque yo ya me tomé mi, en ayunas me tomé mi jugo verde un juguito verde, ahorita ya es tarde, son las, miren ahora que ya casi laguna, ya viene siendo como mi almuerzo aquí andamos trabajando, miren los proyectos de nuestra casa, tenemos muchas cosas que hacer vamos a terminar de poner todo el cemento para allá, ay estoy cansada, 80 libras pesan esos bultitos tan pero bien pesados y 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 ya terminamos ahora sólo vamos a lavar las palas y las carretillas porque se le pega el cemento y quedan bien feas y pásate maiko va a ir a traer agua para limpiar bien los carretillos miren ya terminamos ahí está la otra carretilla allá solamente están realizando ya chamagos todos chamagos ya terminamos por fin ya estamos terminando todo ahorita levanta todas las cosas y ya y se ve bien claro miren el día que bonito está maiko sólo se quedó lavando las carretillas allá ay no pero bien cansada miren los manos los dedos la pintura de uñas que traía todas se me arrancó de tanto se inventó que estuvimos haciendo la mezcla y duro y duro y duro y duro y duro y y porque lo puse a lavar las carretillas y con la regadera se anda mojando allá cocinando unos camarones con chipotle miren que rico estos camarones son para la cena le estoy preparando a mi esposo su cena sólo lo voy a preparar los camarones porque ahí tengo arroz para acompañar y también tengo brócoli miren que rico los camarones miren que rico los camarones una cenita bien rápido y y y y y